¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisolo y hoy tenemos el Funko Pop de Batman The Joker is Wild. ¡No se despeguen! ¡Comenzamos! ¡Hijo amigos! Esta es una edición especial que podemos encontrar en The Limited Co. Geek Store, que es uno de los exclusivos de esta serie. Y recordemos que por el 80 aniversario de Batman se lanzó una línea súper increíble de Funko Pop celebrando el nacimiento del caballero a la noche. Y pues bueno, no solo están otras figuras que ya hemos visto, también está esta que se las voy a mostrar. Está preciosa, increíble. No puedo con lo genial que está. Dentro de la caja viene Gotham de fondo, como ya lo hemos visto. Sacamos al muchachón. Y ¿qué tenemos? Aparte de una figura de la cual yo me enamoré rotundamente, vean nada más. Tenemos a un Batman full blanco, completamente blanco, pintarrajeado por el mismo señor Joker. Y podemos ver todos los detalles que tiene su traje. Tiene todo el graffiti con colores haciendo referencia al Joker. Pero es decir, vemos el rojo, vemos el morado, vemos el negro, vemos el verde. Pues bueno, la cara, tiene los ojos con cruces, la sonrisa toda chorreante. Y en el pecho tenemos el emblema del Joker, como si él fuera el superhéroe y está aquí así de her. Como Batman en lugar del murciélago. Tenemos todos los jajajajajajajajajajajajas ávidos. Y por a ver, por parte del Joker, aquí dice The Joker en rojo, aquí viene pintado el Joker y aquí abajito viene el símbolo de las espadas de los naipes y más jajaja, más me enriza por parte del guasón. Está padrísima esta figura que pueden conseguir en The Limited Go Geek Store, que es de los exclusivos que llegaron a la tienda y están esperando por todos ustedes porque vean, es una gran figura. Está padrísima, obviamente tiene todos los detalles del traje, pero no vienen tan marcados como en otras figuras por hacer alusión justo a esta versión. Esta es una gran figura que puede formar parte de su colección. Yo les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!